Hola muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal de Papadri Os traemos la quinta edición de nuestra serie Fichajes y rumores del mercado 2016-2017 En el fútbol internacional, en el fútbol español En todo tipo de ámbito en el que podamos conseguir noticias importantes, interesantes para todos vosotros El mercado se está moviendo cada vez más Se nota que estamos llegando a julio Que las pretemporadas de los equipos van a empezar en breve Dentro de unas semanitas ya La Eurocopa comienza a terminarse ya Estamos en las rondas finales La Copa América ya terminó también Y lo dicho Muchos movimientos, muchos rumores Y fichajes que ya se empiezan a confirmar Bastante interesantes Así que os dejamos con toda la información A continuación Nos vemos Empezamos con el primer fichaje confirmado En este caso nos vamos a la Premier Al Liverpool Que dirige Jürgen Klopp Un gran conocedor, como bien sabéis De la Bundesliga Que ya presenta a su cuarto fichaje Después se presentará a tres jugadores de la Bundesliga A Joel Matip A Loris Karius El portero Y Marco Grujic En este caso Llega Sadio Mané Sadio Mané Senegalés Procedente del Southampton Y por el que ha pagado el Liverpool La salvajada de 41 millones de euros Nada más y nada menos Unas cifras Que ahora mismo En la Liga Española Serían Impensables O sea Una completa locura Pero es el que tiene la Premier Que sobra el dinero Hay dinero mansalva Y los precios están Super, hiper, mega Inflados Porque este jugador No, para mí No tiene Tanto valor en el mercado Para pagar semejante cantidad de dinero Pero bueno Lo dicho Senegalés Sadio Mané Que ha hecho buenas campañas Con el Southampton Eso es cierto Buen rendimiento Bastantes goles Ya ha sido presentado Oficialmente Como podéis ver en la foto Con el Liverpool De Jurgen Klopp Se ha confirmado ya Oficialmente Lo que era Un secreto a voces Lo que incluso ya dimos por hecho Aquí En un anterior vídeo Es El fichaje De Unai Emery Como nuevo entrenador Del Paris Saint Germain francés Ha abandonado El Sevilla Como bien sabéis Y Después de unos problemillas Que ha tenido el club parisino Con Laurent Blanc Para restringir su contrato Al final Se ha Se ha llevado Se ha llegado Todo a buen puerto Unai Emery Ha firmado Por dos temporadas Y será el nuevo entrenador Del conjunto De los Parques De los Príncipes Después de ganar Tres Europas League Consecutivas Con el Sevilla Tiene el listón Bastante alto Unai Emery Y tiene el objetivo De llevar Al Paris Saint Germain A lo más alto De la competición Europea Por excelencia La Champions League Otro fichaje Que se ha confirmado Ayer mismo Y que la verdad Nos ha pillado A todos Con el pie cambiado Nos ha pillado A todos Muy de sorpresa Es el fichaje De José Antonio Reyes Por el Español Ojo a este fichaje Que los chinos En el Español Ya empiezan a mover los hilos Ya han traído Quique Sánchez Flores A Roberto Jiménez A Roberto Jiménez Del Olimpiaco Su porterazo Pagando traspaso Después de los problemas Económicos Que venían de atrás En el club catalán Ahora Hay dinero fresco Y se han traído A Reyes Llega libre Eso sí Llega libre A un buen rendimiento En el Español Automáticamente tendrá El contrato renovado Con este fichaje El Español Que da un golpe de efecto Porque Reyes A pesar de su edad Sigue siendo un gran jugador Un jugador de mucha calidad Irregular Pero que puede marcar diferencias Y el Español Que se presupone ya Como un outsider Para meterse En la pelea Por esos puestos europeos Mínimo 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 Europa League Por lo que parece Otro rumor Dentro de la Liga Española De la Primera División Es el posible fichaje De Diego Mariño El actual guardameta Del Levante Que recién ha descendido A la Segunda División Está negociando Con el Sporting de Gijón Con el club asturiano Para recalar En el equipo del Molinón Busca portero El Sporting Busca reforzar Ese punto de la plantilla Esa posición Y ha pensado En el portero gallego Que ahora mismo Al bajar el Levante Pues saldría Con bastante Entre comillas Facilidad Del conjunto de la nota Así que Está en proceso De negociación Todo este tema Y estaremos atentos A la confirmación oficial Y ojo A este rumor Que es de los gordos Es de los importantes Hablamos Del tan rumoreado Delantero Que pretende El Atlético de Madrid Después de Barajar varias opciones Como Diego Costa El regreso de Diego Costa El Pipa Higuaín Edison Cavani El precio El precio de desembolsar Por el club colchonero Es bastante elevado Tanto como uno Como por otro jugador Entonces ¿Qué se han planteado? Pues Buscar una opción Un poco más económica Y ha aparecido el Milan Ha aparecido el Milan Por ahí Que está dispuesto A vender A Carlos Baca El colombiano El ex delantero El Sevilla Que ha marcado goles En Italia Pero que El rendimiento No acabó de convencer Al club italiano Él tampoco está Tanto como Muy cómodo Dentro del calcho Entonces Es una opción Que sería bastante factible Para Atlético Madrid Y que sería de agrado Para el colombiano Así que Esperaremos noticias Porque Tiene bastantes fundamentos Este rumor Y podría Podría llevarse a cabo Vamos con otro Con fichaje confirmado Ya No sé si recordaréis A José Rodríguez El cantarero del Real Madrid Es el jugador Que debutó Con el Madrid Mourinho Que después estuvo Cedido en el Deportivo de la Coruña La temporada pasada Estuvo en el Galatasaray Jugando 20 partidos Donde no jugó demasiado Pues ahora Ha cogido Un vuelo directo A la Bundesliga Alemana Se marcha Al Main El conjunto alemán Que ha pagado Traspaso al Galatasaray Para hacerse con la propiedad De José Rodríguez Un montante Entre 2 millones y medio De euros Más o menos Según las cifras Que se manejan En los medios de comunicación Turcos Y que Se cará Con los servicios Como ya os decimos Del jugador alicantino El canter Al menos Real Madrid José Rodríguez Que jugará En la Bundesliga Otro jugador Que abandona La Liga Española La Primera División Es Juan Domínguez El jugador del Deportivo de la Coruña El canterano Del club deportivista Abandona El Deportivo Cedido al Mallorca Baja un peldaño A la Segunda División Al conjunto Mayorquinista Que está dirigido Por Fernando Vázquez El jugador gallego Que también entrenó El Deportivo Que entrenó Juan Domínguez En su día Cuando este club Militaba También en la Segunda División El contraencuentro Ahí una petición expresa De Fernando Vázquez Para el nuevo proyecto Del Mallorca Que apostará por pelear El ascenso A la Primera División Y seguimos con otro jugador Que también abandona La Primera División De nuestro fútbol Se trata de Samu García El exjugador de Málaga Y ahora también Exjugador del Villarreal Ha sido traspasado Ni más ni menos Adivinadlo Jeje Al Rubín Kazán Que entrena Xavi Gracia En Rusia Otro jugador que migra Al fútbol ruso De la mano Del entrenador español El equipo De Kazán Ha pagado 4,5 millones 4 millones y medio De euros Al submarino amarillo Para llevarse Al centrocampista Exjugador Como bien sabéis Donde triunfó Claramente En el Málaga Así que esperaremos Movimientos de Villarreal Que tiene que empezar A reforzar su plantilla Para equilibrar Estas bajas Que ha tenido Último Y terminamos Ya con otro rumor Pero gordo 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 Y es que vosotros Muchos de vosotros Conoceréis a este jugador Se llama Alexander Lacazette Seguro que muchos Habéis jugado con él Al FIFA Al Ultimate Team ¿Verdad que sí? No me mintáis Lacazette Un jugador chetadísimo En el FIFA Bien Pues este delantero De la Olimpí de Lyon Es la piedra La piedra angular Por la que quiere Girar el nuevo proyecto De Arsene Wenger Con el Arsenal Va a tener Dentado francés Una reunión Con el delantero De Lyon Para proponerle Un traspaso Para ver si Lacazette Quiere fichar En el club londinense Y ser El líder Del nuevo proyecto De Arsene Wenger Otra temporada más De Arsene Wenger En el Arsenal Que ya son miles Y miles Y miles No es eterno Arsene Wenger En el banquillo Del club londinense Para Volver a tener Opciones De conseguir El título de la Premier Que tanto se resiste A los grandes Bueno pues esto ha sido Todo por hoy En este Vídeo de fichajes Y rumores Del mercado 2016-2017 Esta quinta edición De nuestra serie Sobre Movimiento Sobre mercadeo De jugadores En el fútbol internacional Volveremos A hacer vídeo Próximamente En breves días Así que Permaneced atentos Al canal Para Seguir Nuestros Nuestros rumores Nuestros comentarios Ya sabéis Un like Si os ha gustado Suscribiros al canal Que nos serviría De gran ayuda Para seguir creciendo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padre Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto En pao gasol Y de tapono Mi familia Es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografías Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaz Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja No se las lleva Alcatrina No se las lleva Alcatrina No se las lleva Alcatrina Gracias.